Muy buenas noches, hoy hemos tenido menos tormentas y así será el próximo fin de semana. Las temperaturas van a subir, se desactivan los avisos por lluvias fuertes, además de altas temperaturas. Un fin de semana bastante estable, tranquilo y suave en cuanto a la sensación térmica. Mañana a primeras horas podríamos tener nubes bajas en el litoral de Tarragona y Castillón. Posibles tormentas irán a menos y donde sí esperamos algún chubasco a partir del mediodía será en el Pirineo Navarro, Ostense y puntos de Cataluña, sobre todo en el Pirineo o zonas del Pirineo de Lleida. Las lluvias que también ven ahí en zonas de Acoruña serán muy ocasionales, muy dispersas que irán perdiendo intensidad a medida que avance la tarde. Nubosidad de evolución en zonas de la cornisa cantábrica, ibérica, turulense, sol y calor en el resto. Viento de poniente en zonas de Andalucía, alicios en Canarias y temperaturas máximas que van a subir entre 3 y 5 grados puntualmente en puntos de León, de Zamora y puntos también de Lugo o en regiones del interior de la Comunidad Cayuga van a bajar en el Cantábrico más oriental donde esperamos máximas por encima de los 23 o 24 grados. Se quedarán con esos 27 en Donosti, 31 en la capital superando los 33 en el sudeste, 36 en Andalucía y Exemadura. En Badajoz, por ejemplo, nos llegan días de altas temperaturas, sobre todo a partir de la próxima semana. Martes 35, 37 el miércoles con valores de mínimas sobre los 16. Disfruten de la noche, los espero aquí en Antena 3. Muy buenas noches, más frío, más nieve, más lluvia y sobre todo a partir del miércoles en regiones del sur peninsular. De momento seguiremos hablando de temperaturas heladoras a últimas horas del día y esta próxima madrugada. Avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas mínimas, bajo cero, sobre todo en ambas mesetas. Comunidad de Madrid, en regiones de La Rioja, en el interior también de Aragón de Cataluña, alcanzando o superando los 10 o 12 grados en negativo. También en la capital, en Segovia, una mañana, la de mañana martes, de abundante nubosidad de niebla, sobre todo a primeras horas, que irán levantando, serán más persistentes en Castilla y León. Las lluvias del éximo norte peninsular del litoral irán perdiendo fuerza, al igual que las nevadas en el interior de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, en puntos también de Cantabria. En el Pirineo Navarro no esperamos nevadas muy copiosas, tampoco en Lleida o en el Oscense, con la cota de nieve sobre los 700 metros y unas temperaturas máximas que no van a perder muchos grados respecto a días anteriores. Continúa, además, la inestabilidad en regiones de Canarias y valores máximos sobre los 14 en áreas del sur, 5 en la capital, 7 en el éximo norte, 12 grados en la comunidad valenciana. La situación empeora a partir del miércoles y el jueves con una nueva borrasca que va a dejar lluvias algo más intensas en el archipiélago atlántico, en Canarias, y ya de madrugada entrarán hacia el litoral mediterráneo, sobre todo Andalucía, Exemadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid. El jueves hay riesgo de posibles nevadas en zonas del interior y se extenderán esas lluvias, además de las nevadas prácticamente a cualquier lugar de España. A partir del viernes ambos archipiélagos se salvan zonas de Galindo Noticia. Y esta noche no se pierdan un nuevo capítulo de Mi Hija y nuevo capítulo también de la serie Mujer. Descansen y hasta mañana. Y a partir de mañana no hablaremos ya de temporal ni de bajas temperaturas. Se suben para dar paso a un fin de semana de sol y calor con máximas de hasta 37 grados en valles del sur. Esta próxima madrugada todavía será de lluvias, además de temperaturas muy suaves, pero mañana van a subir hasta 4 grados más en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Andalucía y puntos del Mediterráneo. Donde sí bajan será en País Vasco, en zonas de Cantabria y también en la Comunidad Foral de Navarra. Si hoy han registrado 29 grados en San Sebastián, mañana se quedarán con 23. 28 en La Rioja, 33 en Zaragoza. Le siguen puntos del sudeste con 37 grados de máxima, 36 en Sevilla, Córdoba, 32 para Cáceres, 30 grados aquí en la capital. Nos espera un jueves de nieblas a primeras horas y todavía de lluvias. Serán débiles en regiones del Cantábrico más oriental, al igual que las lluvias de Acoruña. Las tormentas irán ganando fuerza a partir de la segunda mitad del día en la Comunidad Foral de Navarra, en puntos de Huesca y sobre todo de Lleida y de Girona, en alta montaña. En el resto, muchísimo sol cuanto más. Ya no veremos ni esas nubes ni tampoco lluvias. A partir del viernes, sol, calor con temperaturas más elevadas. Disfruten de la noche. ¡Gracias!